¡Eh! Oye, qué brazalete ha demostrado aquí, Erwin Arroyo, fuera de balance, logró ponerle a iniciar con la vía número 63, en un grado que resulta, hay uno fuera. Oye, qué brazalete ha demostrado aquí, Erwin Arroyo. Estaba esperando con proclama en mano, pero Arroyo le burló. Oye, qué brazalete ha demostrado aquí, Erwin Arroyo. Manatí tiene corredoras medio, Camino Sigao en este topo del noveno.